Uy mira estos zapatos del peruano Uyyy nuevos 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 ¿Vos? ¿Vos patiño? Uy si Kevin ¿No tienes nada de comer? ¿No tienes nada de comer? No estamos en una situación Estamos en una situación Aló Si mi amor traen ahí te hago ya voy Bueno 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 Vamos Ey muchachos Tengo que ir ahí ¿Hablamos? A ver De puta creen que llevan de mi comida Velo, velo, velo Velo, velo Vamos a comer lo mío que está bien rico Yo Ey marica ¿Viste como se ve? Vicky va a pasar a tu novia Venga para el mío ¿Vas a eso? Venga hombre vení Vení pero dame un poquitico de verte Venga 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 Aguoso Venga 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 Venga